A donde voy está el 10 sobre 10 que les da la bienvenida con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional Hoy por ser, día de tu santo, te venimos a cantar Saludos amigos, bienvenidos, hoy estamos en sábado 19 de junio del 2021 Tiempo de pandemia, que barbaridad Nuestro programa 9676 está llegando Un día como hoy, su amigo Luis Ardesto Terán nació Estamos en 68 años ya de edad, como ha pasado el tiempo Hacíamos una cápita en un recuerdo que nos daba el Face Que hay que aprovechar el tiempo, sí Vamos a poner una secuencia para celebrar los años que hemos estado con ustedes A través de los medios de comunicación Desde mi padre, como les decía, Asael María Terán Reyes La segunda emisora en Ibarra En el campo comercial, la primera Y por cierto, desde la Asociación de Redifusores Ecuatorianos En su fundación, pues somos una familia Está Edwin, ya viene Andrés, también Sarita Lo hace muy bien, definitivamente Los niños y ahora vienen, creo que con el chip incorporado Bueno, les agradecemos ese cariño, ese respaldo El habernos soportado tantos años Pues 37 años dentro del campo del 10 sobre 10 Y muchos años atrás, lógicamente A tantos y tantos amigos dentro de la música De compañeros de trabajo En fin, todo lo que está inmerso dentro de los espectáculos Sonidos, pantallas A mi esposa, mi compañera A mis hijos, a mi familia Va un abrazo grande Esto es lo que aconteció Porque la vida ha pasado rapidísimo Y así lo hemos hecho Para recordar un poquito De lo que el 10 sobre 10 Ha convivido en el quehacer musical De nuestro Ecuador Nos preparamos para saborear Carly Snack Y miremos esto que es un recuerdo bonito En mi cumpleaños No estaré en mi casa Y si alguien me abraza Le diré que estoy recordándome de hoy Que te tengo aquí a mi lado corazón Amado yo mi amor Te doy ahí corazón Amado yo mi amor Te doy Y ya estáis en mi casa 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 El canario sufre, si no está en su nido, ya me ha sucedido Unas cuantas veces, cuando amanece y no está aquí a mi lado Corazón, amado, deja que te bese el corazón Amado, deja que te bese Amado, deja que te bese el corazón Dicen que te mucho ama, no llora sino por dentro Creo que eso es puro cuento, cada quien a su manera Porque yo lloro por fuera cuando no te tengo aquí De aquel día que nací Supe lo que era lamento, y a partir de aquel momento He llorado así He llorado así He llorado así Música Aquí estamos, desde el corazón de Carly Snacks Y queremos decirte gracias, si gracias por confiar en nosotros En Carly Snacks Deliciosos productos Carly Snacks es toda una familia Panchitos Bolitas de queso Bolitas de queso, chicharrón americano Bocaditos de maíz frutitas Mix fiesta Pifritas Palomitas acarameladas Picaditas Picaditas Pica 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 Que chifles Las rosquitas Tocinetas Tortillags Eso mucho más Es la familia de Carly Snacks Elaborados con amor Somos Carly Snacks Somos padres, madres, hermanos, primos Somos Ecuador Aquí en Carly Snacks No solo trabajamos Amamos lo que hacemos Y queremos seguir acompañándote en los momentos más especiales de tu vida Carly Snacks Del campo Naturalmente para ti En este lugar La magia Se hace realidad Los sueños Se convierten En algo posible Si deseas adquirir nuestros productos Llámanos Cero dos treinta y ocho cero nueve cero setenta O escríbenos en nuestras redes sociales Carly Snacks Contigo Siempre Tres veces doble B Punto Carly Snacks Punto com The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing N.A. Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los cuatro años Horarios al exiguales Estamos ubicados en el norte En Castelena Avenida Isidro Ayora Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH 900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención En Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura Mas Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto El sol ya viene Para alumbrarte Y así desearte Prosperidad Así que estás cumpliendo años Por eso te venimos a festejar Que vive el cumpleañero 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 Estás cumpliendo un año más Eso se tiene que festejar Llegan regalos Llegan regalos Uno especial La bendición Que Dios te da En un estuche viene el amor Flores de sueños Dulces de fe Aquella caja tiene el perdón Y la más bella joya es la luz Globos, sorpresas, cárganos Mucho optimismo Fuerza y valor Para brindarte el humor y bondad Y un placer relleno de paz ¿Qué esperas? Abre y disfruta de cada uno de tus regalos Cumpleañero Cumpleañero Estás cumpliendo un año más Eso se tiene que festejar Llegan regalos Uno especial La bendición Que Dios te dará Un ramillete de la amistad Muchos bombones de gratitud En la guiñata hay prosperidad Y hasta el perfume felicidad Celebraremos nuestra hermandad Desde el mariachi para el tocar Él te ha habido también el rey Y tú serás quien cante con él Donde nacen los éxitos Dí a estar en el amor Querido amigo, solo un favor Piensa en lo que te falta vivir Con los regalos que tienes hoy Un vencedor te puede sentir Que la experiencia te enseña a ti Que vives y que vas a seguir En este edad ya puedes decir Soy luchador, soy un triunfador Así que estás cumpliendo años Por eso te venimos a festejar La vagancia llegó Al 10 sobre 10 Póngalo acá mi bro Del 10 sobre 10 A toda la gente de 10 sobre 10 Del 10 sobre 10 Del 10 sobre 10 Vamos a 10 sobre 10 Cada día es una nueva aventura Cada día es una nueva aventura Y aunque extraño mucho a mis compañeros En casa todos cumplimos misiones Yo adegro mis juguetes Hago mis heberes Y les doy a comer a mis pajaritos Uno se llama Panchito El otro Pica Pica Y el otro se llama Fiesta Las películas las hacemos con mi familia Ayer vimos los pitufos Buenas Yo me quedo en casa No salgas de casa Cuídate Lávate las manos Ponte la mascarilla Y recuerda que falta poco Carly Snacks Carly Snacks Tres veces W punto carlysnacks punto com Contigo siempre Volvemos a encontrarnos Después de hacer muchos meses Tu evento Tu concierto Tu impulso de marca Tu impulso de marca Los concursos Edwin Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán Hagamos algo distinto Diferente De calidad 0984095243 Tu evento virtual Más cerca Edwin Ernesto Terán ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con este Es una aventura Loco Porque Este es mi animador favorito De verdad Dígalo Haz otra vez Haz otra vez el enlace vivo Y vuelvo Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección De Camber y Caster Para el perfecto acabado De su chanta Y excelente atención Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Ternicentro Metálico Y su vehículo Dura Más Avenida Juan Montalvo E8269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto 10 sobre 10 10 sobre 10 Justo Jara Justo Jara también está cumplido Ayos el día de hoy 19 de junio Claro que sí Así que Recuerdo Justo Jara Leer el sábado El primer Video Cassette Comercial También Y Vamos a ver Si Si tenemos un recuerdo Y de lo nuevo También Así que justo Un feliz cumpleaños Para ti Y tu familia Cuidémonos Por favor Estemos atentos Pila Con la Las vacunas Primeras dosis Segundas dosis A los señores De Encargados Justamente En Ministerio de Salud Pues Un poquito más explícitos Donde hay segundas dosis Y todo eso Porque Hay veces Que no entendemos El sitio El portal A donde debemos Llegar Pero en todo caso Lo están haciendo muy bien Todo Viene Para seguir adelante Y Reintegrarnos En el campo comercial En todo el mundo Felicidades Amigos Maravilloso Estar con ustedes Hoy ya estamos En 78 A ver 68 años Ya me estaba poniendo 10 años Más 68 años Y Gracias Esos mensajes De todos ustedes A través De Las facilidades Tecnológicas En el mundo entero Su 10 Sobre 10 Les agradece Su sintonía Gracias Si Desde ¿Por qué te quiero tanto? Te burlas de mi cariño ¿Por qué te adoro tanto? Te dices que soy un loco Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda, otros te pagarán No inventes, te equivocada estás Quizás otro hombre se encuentre por ahí No inventes, no inventes, te equivocada estás Tal vez te cansaste de mi tranquilidad Aquí estamos, desde el corazón de Carly Snacks Y queremos decirte gracias, sí gracias por confiar en nosotros En Carly Snacks Ponchitos, bolitas de queso, chicharrón americano Bocaditos de maíz frutitas, mix fiesta Pifritas, palomitas acaramiladas, picanitas, pica pica ¿Qué chifles? Las mosquitas, tocinitas, tortillacs ¿Es mucho más? Es la familia de Carly Snacks Elaborados con amor, somos Carly Snacks Si deseas adquirir nuestros productos, llámanos 023809070 Escríbenos en nuestras redes sociales Carly Snacks Contigo siempre 3 veces www.carlysnacks.com The House Fight Academia de Artes Marciales Karate, Fox, Kickboxing, MMA Inscripciones permanentes abiertas Entrena Karate desde los 4 años Horarios a la lección Estamos ubicados en el norte En Castelena, Avenida Isidro Ayola Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención en Lubricadora, cambio de aceite Frenos, alineación, balanceo, vulcanización Llantas, Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura Más Avenida Juan Montalvo E8269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Pienso de pie En medio de decidir que tenga la uña En medio de decidir que tenga la uña En medio de decidir que tenga la familia En medio de decidir que tenga la uña En medio de decidir que tenga la uña En medio de decidir que tenga la uña Esta es una bienvenida, 10 sobre 10, muy queridos aquí a día de hoy, con únicamente a estos 33 años. Nos tocamos en algunos eventos, es un placer tenerte en estos eventos. Bueno, pues, muchas gracias a todos mis viejos nietas, que ustedes impusen aquí en este popular, más de oro que la capital de los ecuatorianos, que gusto, que honra en verdad, en esta noche, porque en el escenario, con un grande comunista, para accedernos, el señor Wiger Testofián, 33 años de trayectoria, sí señor, a mucha honra, y decirle que gusto poder estar llevándonos a un final, un final que esto es el inicio recién, padre de nuestras vidas, todo tiene un inicio y todo tiene un final, pero es de la parte inicial. ¡Así va, Jorge! Quiero agradecer al Nacional de Contopollado, sí, es la delicia, aquí en Contopollado ya nos aportaron, para que podamos estar con ustedes en estos 33 años. A nombre de, ¡Cállate está! ¡Qué saludos para mí, para ti! ¡Las para fritas! A ver si me regalan, para entregar para fritas. ¡Vamos al inicio! ¡Tiene un tiempo a esta inicio bonita! Para que se desplazando por acá, pues, por favor, me voy a dar mi comodidad, donde están indicando, que hay un carro que está obstruzando, la salida del propietario, obviamente, el propietario de este carro es el blanca FIA, el carro blanco FIA, blanco, de placas PJH, 0966, que sufría blanco, de placas PJH, 0966. Este vehículo está, al momento, interrumpiendo el paso, para el nuevo propietario, que quiere salir de su domicilio. ¡Las para fritas! ¡Las para fritas! ¡Las para fritas! ¡Cállate! ¡Cállate! Aquí está la gran, su majestad de Santa Juan, ¡Las para fritas! ¡Ustedes! ¡Un aplauso respectivo! ¡Las para fritas! 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 Rosa Rosa que estamos ordenando aquí la mayoría de artistas que tenemos por acá al lado por favor, señores, por favor vamos a regalar artistas para ti, para mí de Carlos y la siguiente artista donde están los solteros pero primero de adentro de nuestra pista de la primera fuerza de tal universidad de la segunda vida ya 33 años de los cuales nos han asociado también y que se sienta estamos con ustedes en esa vida y que se ve mil millones de dólares de los profesionales de los que nos han tenido en días anteriores hoy aquí a ver si Felicia me organiza por allá el callejón de la ciudad de la ciudad así que estamos grabando con Felicia a mi hermana a mis hermanos me quiero dar y vamos a tener pues todo el cariño de estos 33 años en la ciudad de la vida yo creo que vamos a continuar que lo estalla muy bien yo soy de las 8 de la noche tiene actuación el día de hoy en la ciudad de Ampato así que todos los artistas que tienen la bendición de Dios con el trabajo bonito de Montenegro y bueno como se va a estar listas sigan aquí se va a mostrar que sí y aquí se va a mostrar por acá tenemos ya la cita aquí está aquí viene ella es una mujer de ascendencia maravilla colombiana es ecuatoriana preciosos y excelentes éxitos hoy vamos a ese medio a Mia Correa bienvenida a los escenarios de 10 sobre 10 en estos 33 años a no poder dejar de edad pues sólo con los mejores populares en los escenarios más importantes del país un espectáculo musical con la música que la caracteriza elegantemente ecuatoriana con ustedes Mia Correa Mia Correa es el un ... y 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